El príncipe Guillermo y el gesto que delata Kate Middleton sigue sin mejorar. El príncipe Guillermo ha sido objeto de análisis minucioso en medio del hermetismo que rodea la salud de su esposa, Kate Middleton, quien se sometió a una cirugía abdominal a mediados de enero y ha permanecido fuera de la vista pública hasta Semana Santa. Aunque la familia real asegura que la princesa de Gales se está recuperando en casa y se encuentra en perfecto estado, muchos seguidores de la monarquía expresan su consternación por la falta de información sobre su diagnóstico y el tiempo que está tardando en recuperarse. Sin embargo, un gesto reciente del heredero al trono ha aumentado las sospechas sobre la salud de Kate y ha generado demandas de transparencia. El primogénito del rey Carlos, quien ahora enfrenta mayores responsabilidades reales debido a la enfermedad de su padre, decidió no cumplir con una aparición en la ceremonia en memoria de su padrino, el rey Constantino de Grecia, debido a «problemas personales». Informa voces críticas. Se esperaba que el príncipe Guillermo ofreciera un discurso en el castillo de Windsor durante el evento, pero, llamó a la familia real griega para informarles de que no podría asistir, según anunció el palacio de Kensington. Esta ausencia ha preocupado a los seguidores de Middleton, quienes temen que pueda indicar que su situación de salud es más grave de lo que se ha informado. A pesar de que el príncipe ha reducido sus apariciones públicas durante varias semanas para estar con su esposa e hijos, su falta en este importante evento ha alimentado aún más la incertidumbre sobre el estado de Kate Middleton y ha dejado a muchos ansiosos por saber la verdad sobre su situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.